La 36a ya edición de este festival que es único del cante flamenco y que lo llevan unas personas entrañables, maravillosas como son también ellos y un gran equipo pero aquí en la televisión siempre ellos se los quedan en la cara bueno, alguna vez ha venido también alguno a incluso hacerme aquí un cante que yo le agradezco mucho porque queda muy simpático, muy bonito no es como las ruedas de prensa que quedan como más serias, más cuadriculadas pues le damos la bienvenida a estos grandes amigos, a estas grandes personas como es el presidente, el señor Juan Calán y el señor Perroja que también está aquí con nosotros bienvenido a este estudio, que ya sabéis que es vuestra casa, que cuando queráis aquí podéis contar lo que queráis y todo es reivindicar y reclamar que me echan más gente o lo que queráis decir bueno pues vamos a hablar del Festival Más Grandones porque es una cosa muy bonita que es una vez al año así como las 6 ahora en verano que ese año hay cambio de escenario, a alguno le gustará más, a alguno le gustará menos pero la esencia es el cante, así que lo demás no nos vamos a fijar en el escenario sino en los cantadores, cantadoras que van a venir de todos los lugares y para eso están ellos aquí, para hablarme del Festival, así que ¿qué comienza? ¿quién comienza? ¿quién comienza? Bueno primero hemos comenzado a hacer de vaso como ha sido todo este año desde el Festival del año pasado hasta ahora, que vuelvo otra vez así ha transcurrido un año, ¿cómo ha transcurrido para la Peña Flamenca de San Pedro? Bueno pues más o menos como todos los años, tenemos el plato fuerte que es la comida en el Gamoná tenemos también otro plato fuerte que es la moraga en la pesquera Ha sido un éxito ¿no? Este año 145 personas hemos tenido y luego tenemos el día a día todos los meses estamos teniendo dos actuaciones en la Peña hemos estado dándole un poquito de cancha a los cantadores locales y uno que traemos de fuera, una actuación desde fuera y otra actuación de los locales, hemos estado haciendo todos los meses Este mes paramos porque claro, los preparativos del festival son, que conlleva más tiempo y la publicidad y el que uno vaya a que colabore uno, otro que colabore otro porque claro, dependemos de las firmas comerciales que nos ayudan porque si no, la Peña, si no fuera por la inyección económica del ayuntamiento y los colaboradores no podríamos hacer un festival Es que los artistas tienen el efecto de cobrar con el cartel que hemos puesto, pues claro, si no se tiene una ayuda de fuera la Peña no tendría para poder hacerlo Sí que es verdad, o sea que hay que tener conciencia de esto y que efectiva que se hace en San Pedro es para todo el que quiera y que no es que se efectiva lo organiza por vosotros aquí en San Pedro que lleva muchos años, 37 años, pero que es para que todo el que quiera pudiera que tanta gente de fuera, que vienen a pasar el verano que no saben dónde ir ¿Dónde hay flamenco? que me preguntan ¿Dónde podemos ir un día a escuchar flamenco? Pues mira, qué ocasión tiene por muy poquito, muy poquito dinero, que es casi simbólico la ocasión que tienen de disfrutar del flamenco pero hay toda su vertiente porque aquí vamos a escuchar... Sí, como bien has dicho tú el festival flamenco se llama de San Pedro Alcántara aunque lo organiza la Peña Flamenca, de siempre pero lleva el nombre de San Pedro y es la importancia también y la verdad el listón que nos ponemos la peña para que San Pedro, que es el que en realidad reza en el festival y la peña también, porque decirlo la directiva trabaja cada año y empezamos a trabajar ya cuando termine este ya tengo que estar yo para el año que viene ya tengo medio que los libros han salido muy bonito, te los quiero felicitar porque me ha encantado el libro que fino, que elegante, que ha quedado precioso además se ha dado los saludos a este año van el historial que cabe en una página ¿no? ahí hay discrepancia porque los artistas les gusta que pongan todo su... en una página donde va la historia del currículum y estábamos que lo podemos mostrar que además tenemos el cartel aquí colgado que es la también, el libro empieza igual como el cartel ¿no? que ha dicho aquí la foto del flamenca ahí está muy bonito es que además dice que la publicidad escrita es la única que se puede releer porque lo que ponemos en televisión si no lo ve en ese momento no lo ve entonces también los colaboradores al venir en el libro pues después del festival la gente sigue teniendo el libro y lo tienen en sus negocios y las firmas colaboradoras y aquí pues está hasta el cantado y el que se publicita pues todos tienen aquí su espacio y además es muy bonito y estamos haciendo algo por la cultura ¿no? por nuestra cultura y es muy bonito y es muy bonito conservar esto de verdad que necesitáis mucho apoyo y ojalá que haya cada vez más personas que se integren ellos aunque de verdad que agradece a las personas que están allí vamos a hablar ya también de todo el interior de todas las personas que van a venir quienes son contadme un poquito para que nos tengan el libro y no lo han tenido la oportunidad de leer pues las características del artista quién son y tal pues ahí entre los dos uno me define uno otro otro y así ¿eh? estupendo bueno en realidad como has dicho antes los artistas que vienen estos ya están contratados desde el primero de año y lo mismo que ya tenemos la idea del que viene el año que viene ya tenemos en mente prácticamente el 80% y lo que se busca es que haya variedad que haya gente que haya quedado bien antes en San Pedro y se puede repetir y adelantarnos a otras contrataciones que hay para esta época que tú sabes que ahora festivales hay por toda Andalucía y en la provincia de Málaga concretamente aquí hay un montón de Ojen Alaurín y ciudades cercanas entonces lo que probamos es que para para el primero de año tener la idea esa y presentar presupuesto para poder tener el elenco que queremos traer este año pues se ha escogido gente de verdad entre ellos pues primero está en cabeza del cartel Vicente Soto el Sordera de Jerez de estos son de los clásicos de toda la vida cantadores y de casi todo el barrio Santiago a más y guitarristas también es el barrio Santiago de Jerez y este hombre pues menos no lo hemos escuchado y es conocido también el mundo flamenco y viene que le acompaña a Vicente Santiago que previamente es del barrio Santiago de Jerez ahí yo creo que perdón que te interrumpa que estaba yo pensando como elegís al artista que viene cada año como ha sido reunir y vais pidiendo opinión entre todos los socios y él se baraja normalmente más que entre los socios los directivos que son los que están semana a semana nosotros toda la semana nos reunimos haya o no haya evento en la peña esta semana nos reunimos y ya se llega a un consenso claro él como presidente propone ¿qué os parece este? este y este y ya llegamos a un acuerdo pues este y que el artista esté disponible y se compara y compara de precios y que se pueda también como ha dicho él tiene que ser que recurra en enero o en febrero como recurra más tarde ya está contratado para otro sitio y luego lo de hace doblete a muchos cantadores les gusta pero la organización no nos gusta nada porque hay un doblete puede hacer si actuar en Estepona en Marbella y San Pedro pero si algunos como quieren hacer que es que tengo en Mairena del Arcos pero bueno si tienen en Mairena del Arcos ese mismo día no puede venir a San Pedro de ninguna gran manera dice que siempre que todo es mejorable yo estuve la gala pero yo casi siempre solo estar un rato con vosotros y siempre que seguir el festival pero siempre pues como todo es mejorable y no sé si este año pues habéis dicho pues vamos a mejorar esto vamos a aceitar ¿no? que nos podéis contar acerca de la mejora o diríamos también las puntualizaciones que tenéis cada año como novedad ¿no? que ese año que se puede decir de esas novedades o de la principal novedad y una incógnita y yo tengo ilusión porque la verdad es que ya vamos a 20 y santos años en el colegio 25 y el otro día me dijo que hay que ir con los tiempos sino con el tiempo se va y entonces este año se ha presentado en lo de la alcoholera que ya lo conocemos porque estuvo allí hace mucho en una actuación flanca muy buena la moneta que actuó y nos gustó y además como opción pues habrá que probar cosas nuevas porque hay toda comodidad más comodidad aire acondicionado sonido de eso ya lo tenemos allí histórico que ahí ya están hechos luego la acústica que tiene aquello ya sabemos la que tiene porque hemos estado en varios eventos quizás estemos nosotros un poquito reacios a que por ejemplo la barra en el colegio la barra estaba adentro y la gente a la copita y viéndolo desde lejos y ahora no ahora tú sales y te tomas la copita pero si sale a la copita ya no ves el espectáculo te pierdes un poquito o tienes que hacer antes de que empieces en el descanso que por ejemplo en vez de 10 minutos que normalmente se da 10 minutos daremos 20 para que el hombre de la barra tenga un poquillo de harina y antes en el descanso y al final poseerá lo que más se pueda recurrir a la barra artista y un lazo de medio para una copa pasa que no se puede meter en el tal no puede entrar nada de pelotazo ni ni botella ni y entonces pues claro de eso es la prueba de esta forma se va a poner la parte fuera cómoda con sillas con mesas hay un toldo puesto por encima desde toda la plaza ha quedado el entorno ha quedado muy bonito además que se puede y con el trabajo que conlleva en fin finalizar puntualizar lo que puede hacer para el momento dado el tema de luz estaba luz tenemos que tener una fuerza distinta y adicional a la que hay porque de qué hora que no empieza y a qué hora está previsto que termina que siempre eso también queremos hacer un poquito de hincapié para el que nos escuche porque normalmente andábamos pero por si viene un poquito más de gente por si viene eso está programado a las 10 y a las 10 10 y 5 se va a subir salvador que presenta los 10 15 minutos que tarde en la presentación y se va a empezar a su hora llevamos también porque hay también varios socios que nos lo dicen que en la peña también deberíamos de ser y en la peña los pasos vemos que lo veo muchos socios también al menino mientras viene esperamos un poquito más pero que también el día que se empiece a su hora y el socio se pierda un poco ya para la próxima vez saber que hay que venir un poquito antes pues sí pero la gente se la enseña igual es el domingo no abrimos por no ser la gente ya por comprar sábado por lo mismo hay que enseñar empezamos a las 10 de la noche que es una hora bastante prudencial y hasta que el huerto hasta que venga el desero empezamos a las 10 va a terminar sobre la un y medio luego ya la barra terminará porque cuando terminemos que nos quedamos tan contentos o menos contentos si no nos quedamos contentos para quitarnos las penas nos vamos a celebrar y si quedamos contentos pues nos celebramos en la barra si hemos perdido para quitarnos las penas hemos triunfado por lo mismo total claro al mar tiempo con la cara pero que sí que lo hacéis muy bien yo creo que las críticas son todas positivas siempre hay alguien que hay porque quería empezar antes o porque ha empezado tarde o no sé qué siempre va a haber alguien que nunca llueve a gusto de todo el mundo pero claro ya tenemos una experiencia no es lo mismo ponerte a hacer un festival la primera vez o la segunda que tener una experiencia de ellos de veintitantos años y yo de treinta yo soy el más el más antiguo de los de los peñistas y el cuando lleguemos ahora a los cantadores pues también canta Pepe Lara venga si vamos a seguir un poquito con el libro que ha tenido el más presentado al sordero acaba de presentar al sordero ahora tenemos otros dos que son premios de la lámpara minera que para nosotros los flamencos la lámpara minera es la Champions League en fútbol entonces tenemos a Antonia Contreras que ha ganado la lámpara que viene acompañada de Juan Ramón Caro como su guitarrista habitual y viene Rubito de Pará que lo acompaña Antonio Cáceres esos han ganado la lámpara minera los dos y Pepe Lara que es el local que ya explicaba yo ayer que no es que cante por ser local y por ser amigo de uno de los que están en la directiva Pepe tiene un currículum tan al alcance como el de Antonia o el de Rubito de Pará porque Pepe en la Unión no ha ganado primer premio de la minera pero ha ganado segundo y ha ganado tres primeros premios de otros cantes aparte de que tiene primer premio en la Taranta de Linares primer premio en Patena de Rivera o sea que tiene a nivel nacional tiene 10 o 12 primeros premios pero en Santander lo que pasa es que por circunstancias él también estuvo en la directiva yo coincidí con él en la directiva y en aquel tiempo él decía que estando en la directiva no quería cantar en el festival que no fuera a decirse y luego pues llevamos también unos pocos de años que no ha estado pero vamos este año hemos pensado en él porque además se lo merece como socio de la peña fundador y como buen cantado las dos cosas pues la verdad es que son gente con una gran reputación es un lujo traer personas así porque si no ¿qué les traes? si no lo sabéis vosotros no lo tienes el festival con ayuda como el HBP ayuda de todos los responsables que tenemos los colabores que vienen aquí en el libro todo refleja todos los que colaboran y la delegación de cultura que es fundamental es la que más dinero ponen tenemos el sitio tenemos ayuda no después cuesta pues claro repartir el trabajo cuando llegue el momento y los directivos pues harán de taquillero de portero de celadores de todo lo que haya que hacer ¿no? de acomodadores y hasta de seguridad normalmente no pasa no pero este año tenemos lo que hemos comentado antes tenemos que tener uno en la puerta que al que vaya a entrar con el vaso le diga como nos dice a los que somos futboleros cuando vamos al campo fútbol la botella se la ve usted ahí o el pelotazo se lo ve usted ahí o lo es en este no es siempre hay en los truquillos ahora me lo guardo aquí pero hay que tener conciencia a la persona que vaya al festival que se consiente de que no vamos a ni hablar ni tener eso de hablar con unos otros también hacemos trampa porque el año pasado tuvimos la unión en Cartagena para ver la lámpara minera y está yo repetimos pero no podían tampoco entrar entonces yo en el bolsillo me llevaba una botellita de agua con agua desinfectada la botellita con el bolsillo pero tanto pues una forma de hacerlo que tampoco la gente que va allí la gente que va siempre son gente que la excepción a veces la grandeza de la regla claro es que no falta mencionar el grupo el cuadro flamenco nos lo ha recomendado el hermano de los reyes que un representante maravilloso que trae varios artistas y viene el niño veleo y su cuadro flamenco también de jerez yo solo pedí una petición vía que yo dije o tuve un año pasado al cuadro de Andalucía el grupo de Arte de Andalucía aquí en el local podría estar llevaba a traer algo que sea de ahí de la zona y yo te voy a traer con más carito más caro pero bueno en la variedad de claro sí hay que darle una vez que hacemos un festival que haya gente atractiva Antonia Contreras esta la hemos visto año pasado en varios en varios festivales en Guaro en Manilva y la verdad es que actuantes hay todos los días en Porto Andalucía y es la joya de la corona porque Antonia Antonia si no la contrata en febrero es seguro que no la contrata y la de medio en esa época y la fecha y a punto y de hubiera pues podemos podemos pues enhorabuena porque eso y genial y otro año me acuerdo yo parejo Obregón que eso también espectáculo incluso también en lo vuestro ¿no? si si no no en la peña incluso la peña quedó también en el festival que luego hemos repetido un par de veces en la feña y es que se le da también se resultan más a menos ¿no? porque entre coli coli no le chuga y voy a meter entonces en la actuación de él y de un artista que no sea tan flamenco ¿no? también a veces una pinceladita de algo más más a menos para la variedad ¿no? de lo que es el espectador ¿no? que lo haces muy bien que no vamos lo haces del día yo creo que ya mejora eso me gusta mucho ¿eh? por lo menos lo intentamos por lo menos lo intentamos y no lo presenta nuestro amigo de siempre el sábado la peña ya vamos el eterno que también de 37 podemos decir que ha presentado 33 aparte que él lo vive también ¿eh? que más ayuda él es que le gusta él lo hace que le gusta recopilado bien historial plasma muy bien en el escenario los sponsors le da sus matices ¿no? como un profesional que es y luego después también ayuda lo ponen en redes sociales como Facebook también trabaja para el festival había vendido ya muchos tiques ya de para el día 27 vamos a ver lo de los foros porque allí en el teatro en la parte de abajo digamos en el en el espacio de butaca caben ciento casi 200 no no llega pero bueno ciento no ciento no en Dios y luego también tenemos la parte de arriba ojalá haga falta abrirlo arriba vamos a procurar que por seguridad que tu mundo estaba o no y nada a las de la noche 20 euros la entrada tenemos los precios nada simbólico de muchos años y entra y salida libre una vez que se paga claro la llave y la pulsera y ahí estamos que tengamos suerte y donde la persona que nos está escuchando ahora también lo van a poner en las redes sociales facebook youtube instagram para que todo el mundo no haya nadie que diga no me interese que se entere todo el mundo que venga de fuera porque hoy en las redes sociales en el mundo entero así que me quiera venir donde puede ir a comprar la entrada anticipada donde lo puede hacer lo más directo se puede comprar o en la taquilla a partir de las 8 de la tarde o todos los días a partir de hoy hasta el sábado en la peña flamenca a partir de las 7 estamos allí hasta una o las dos en San Pedro recuerda la dirección para que se ha repitado flamenca en calle caravaca no estaba el mercado el mercado preguntado el mercado de San Pedro esa es la peor fórmula para tener la entrada ya cogida y si en un momento dado porque sea no se puede venir a recoger pues se le guarda que hay teléfonos que están marcados ya que lo pone en el programa y los asientos innumerar que no hay no 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 asientos innumerar porque los primeros hayan llegando los primeros tres o cuatro que se hicieron en el campo furbo se numeraron no y aparte del problema de numerarlo el problema es después cuando llega una persona y tiene fila 17 y se sienta en las siete y luego llegar de las siete la polémica entonces daba mucho problema y se decidió a partir del tercero quizá sería ya no se ha puesto numerado nunca pues ya después de efectiva espero que descanse y que no tenéis muy merecido bueno este año este año están de chispas conmigo porque siempre descansábamos agosto y digo pero bueno si nosotros no estamos cansados y nosotros somos para que vamos a descansar en agosto y este año en agosto también tenemos gala y ya estamos preparando ya tiene ya no no yo de fuerte de lo que va a hacer la feria que si la madrina que si el cante palma para venir a lo del gamonar que no paramos esto es uno para lo más inmediato sería el día 31 de agosto el filo de los patios y paco paco cortés que han estado en la unión que yo pasaba apuntaron a lo que les guste todo el flamenco y también tenemos a rocío segura no no tienen ahí campillo de abrigo araceli araceli que viene al gamonar que hay seguro que claro nosotros que tenemos la suerte de que como en agosto nos vamos a la unión a la unión normalmente el que llega allí ya pasa unas preliminares o sea casi todos los cantadores que van a la unión son cantadores de portín entonces la vimos allí y teníamos interés y así el año pasado la vimos en la unión porque él vino el año pasado a la unión como primer año y yo llevo yendo a la unión como 10 o 12 años pero que allí se ven claro dice va a la unión que estamos en cartagena pero ahora ve el cartel y de los 38 cantadores por ejemplo que van a actuar las tres noches pues está viendo 35 que son andaluces hay dos que vengan de Madrid uno que esté de Elche o de cartagena pero la mayoría son de aquí pero claro van todos los buenos a la subvención a la Junta Andalucía la noche de los premios se puede repartir del orden de unos 70.000 euros en premios uno de ellos lo da precisamente la Junta Andalucía y se gana el primer premio en cualquier sitio pero el que gana un primer premio en la unión y gana la lámpara ese ya tiene el currículum prueba por ejemplo Antonio Contreras Antonio Contreras está cobrando casi el doble de lo que cobraba antes de ser y sin embargo sigue teniendo las mismas actuaciones es que no vale que vaya y la gana y diga yo ahora quiero tanto pero luego hagas tres galas al año eso no es importante lo importante es que cobrando el doble siga haciendo las mismas galas porque claro es que aquello es importante pero bueno que se lo ha merecido y que son personas que se dedican ya solo y exclusivamente al cante y a estudiar y como me saldría esto y como lo haría esta queda de Jerez y como haría la malagueña el otro que me consta que son personas que machacan machacan hasta perfeccionar porque se dedican a eso con el guitarrista que lleva ya unos años que además su bella pareja de un cutillo que se es el antaguino pero cuando un pedazo de guitarrista de los mejores que se vea en un escenario y está tan acoplado ya que lo tiene tan ensayado que eso de una actuación de Antonio Contreras es un lujo que te queda a ver este hombre que viene que también lo conocemos porque el que viene ya lo escucha nosotros cuando se contrata un artista yo ya me tiró varias no sé en la maquinita escuchando a ver como canta y luego lo expongo a la directiva y viene y el sordera lo estoy usando últimamente más que antes ¿no? y entonces yo estoy convencido de que va a estar muy bien y el ruido de pará que pone a la gente de pie se tiene un estilo que se levanta con los fondantos tiene una fuerza y también ha ganado la lámpara minera y la fuerza de los 40 años pues de la fuerza de los 40 años la calidad la calidad de las tablas de la hora de vuelo ¿no? si porque la pelara es una joya yo siempre lo digo de aquí la zona nuestra es el mejor con diferencias el mejor cantado de la zona lo que pasa es que claro a nosotros quizás le tomamos menos en cuenta que a otros porque a otros lo excusamos dos o tres veces y a Pepe lo tenemos excusado pero que eso no quita que sea un gran cantado la gran mayoría de los que están en la Peña pues algunos cantan y tienen hijos que cantan y eso es un libro yo lo he vivido con vosotros y que es muy curioso en el congreso que hubo hace poco en la Atalaya en mayo se hablaba de las peñas flamencas y es curioso que con la cantidad de gente flamenca joven que hay a la hora de actuar pero no son peñistas no vienen a las peñas la gente joven y eso es lo que yo hago y tú lo mencionaste el año pasado en la rueda de prensa que yo hice hincapié a la juventud de San Pedro y de Benavid de Marbella en Tepona que de verdad está la peña flamenca que nos gustaría verlo por allí que no tienen ni que pagar que pueden venir cuando haya actuación cuando quieran que quieras cruzar flanco puede venir si al final si al final se hace de socio mejor pero las peñas necesitan esa inyección de gente joven seguro que se sienten a gusto que es lo importante que vean lo justo que es una gran familia que se fomenta cosas nuestras porque si no es que claro los que estamos cada vez somos un poquito más mayores ya estamos jubilados cuando la peña empezó teníamos 12 jubilados 12 pensionistas y ahora en la actualidad de 130 pues 90% son pensionistas que van pocas personas yo siempre digo que algo habremos hecho que no estaba bien del todo pero no es que no hayamos hecho las cosas bien que no hemos llevado a nuestros propios hijos pero que vamos a Málaga a las peñas y están en el mismo problema que la gente joven me quedé con una frase que dijo en una reunión de la Federación de Peñas de Málaga el otro día un hombre que dijo dice los jóvenes vendrán a las peñas cuando tengan 40 años como empezamos nosotros eso es porque esa es la frase que dijo el hombre y me la quedó la conclusión que se ha sacado en el Congreso los cimientos está y que pasa que como ahora sabe que hay gente que lo está llevando y que con esa ilusión pues ya bueno como hay otros que lo llevan pues ya pero que eso sí o sea que eso pasa seguro vamos eso seguro vamos lo bueno es que hay artistas jóvenes el 90% que actúan ahora mismo en las peñas y en los festivales son gente joven de menores de 40 años o sea el 90% y por esa regla de 30 debería venir más gente joven a las peñas claro también depende mucho de la mujer el hombre el Héctor a la mejor son edades de discoteca de otro tipo de actuaciones y entonces lo que yo pepe y se ha llegado a la conclusión en el congreso que hasta que entonces tiene 40 a partir de 40 años no empieza a ver peñistas en el costamiento de la edad yo me he estado con la pareja cuando tenía así algo allí la peña las parejas como bailan juntos y ese raso doble o bailan y es muy bonito verla la peña es algo precioso de San Pedro Alcántara a mí es algo que me emociona mucho cuando voy y veo eso ni un que hay y la gente es tan maravillosa yo la verdad es que doy la enhorabuena y os felicito por ello que sigan muchos años más y que se proponen los jóvenes que ahí tenemos un jovencito que hoy tenemos hoy tenemos público hoy tenemos público tenemos un chico joven pero que bueno les gusta el flamenco pero también tiene él tiene también su gusto pero lo mejor es una fusión que reciba tanto las funciones aunque los flamencos yo sé que nos gusta mucho esto de la función nos gusta pero una fusión de ras con flamenco que tal siempre si dice que sí que sí que siempre he estado de acuerdo con todo lo que está innovando el flamenco todo le da su valor al flamenco flamenco también recurre y todavía sea así a letras de bolero y lo mete por bulería la copla y la mete y la hace más flamenca es decir que siempre hay la variedad está al gusto el primero que innovó fue camarón fue el primero que innovó y mira si camarón ha metido gente en el flamenco camarón solo ha metido la mitad de los flamencos que habemos yo me considero que se ha vuelto ha sido a raíz de camarón antes había flamenco pero a raíz de camarón y fue el primero que innovó porque los propios eso decía que no se podía y cogió y fue con una orquesta a la mejor de londres y montó un pollo increíble con una orquesta que eso se decía un flamenco con una orquesta nunca luego ya a partir de ahí pues empezaron a meter a cambiar mucho a través de los años y todo lo que sea enriquecerlo pues porque le metan instrumentos pues mejor suena más gusta ahí teniendo en cuenta que el flamenco nace en los campos andalucías en las minas en los talleres en las fraguas y ahí no había guitarra ni o sea que hay pieza en la música y luego saliendo hay un flamenco que mete violón chilista que compone y tal y que daba a tener todo entra flauta de cancast que venía con el guitarrista de el guitarrista que lleva a la rama el nombre y entonces hizo la niña de fuego con la guitarra y una trompa el instrumento de aire que no y entonces lo mordó y se meten en violines debten la la había tanto para estudiar eran totalmente eran personas que ellos mismos incluso habían aprendido de oídos pero hoy día hablas con esto y han ido a la academia al conservatorio hay escuelas de cante en esa época no existía en sevilla está la escuela de cristina en málaga está la de virginia que es la de la federación de peña que virginia gámez se doctoró digamos en cristina y luego está dando clases en cristina entonces perdón porque tiene un poquito de instrumento como decimos nosotros si lo lleva a un sitio que lo perfeccione pues queda mejor ahora porque como no vaya lo principal el instrumento de cuerda cuando ya se tiene pues van y los chavales jóvenes pues claro aprenden y lo ve hoy y lo ves dentro de un año y dice es increíble que sea el mismo pero en realidad es que es así hoy ya está muy preparado hoy los que sale los que como decimos dentro de cuando tengo 40 años bastan todos todos tienen carreras musicales porque los que he entrevistado recientemente y vengo entrevistando a jóvenes de veintitantos años treinta tantos años ya están ya tienen una carrera musical o sea que vienen muy preparados y los guitarristas no solamente de oído y con su partida de hoy no dependiendo de la persona flamenco antiguo y cruzando una bulería y el romper la guitarra y al golpe que se llamaba al golpe y ahora hay guitarristas que vamos que empieza a tocar la guitarra y ya están para comerse como que va hace poco salieron la película de comisión acabaron con el guitarrista de paco de lucía y se lo en la película y yo no con paco de lucía y luego ya los comienzos de enganchó con tomatito pero los principios que era productor que hace a las grabaciones y la película que se acerca bastante a la película pero hay cosas muy curiosas y también hay la película sale de sonia berber sale varias veces grabando lo de la idea del tiempo sale la de las torres en macarena de como se llama en madrid uno de los sitios famosos de madrid la torre picasotras no 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 tiene otro nombre bueno que sale que sale sobre a veces me lo dijo la primera vez me di cuenta la vida la relación me dice no de empezar en lo que se hizo en torre vermeja haciendo con torre de madrid es muy diferente ver las personas sin persona y tal luego pues enhorabuena de verdad que yo estoy encantada de que me haya que contarme cosas y ya sabéis que venáis a menudo y luego me castiga y como no fui a la moraca a mi castigo que me cogió de viaje que lo sentí muchísimo nosotros pero sabéis que siempre que puedo ahí estoy sabes que la moraga no me ponga los dientes largo que me da un colaje de una avería este año para la canción que me ha enviado se va mejorando porque la rola ya hemos visto experiencia y cada año se hace mejor este año ha estado muy bien hemos tenido una estación flamenca también de Huelva de la escuela de Huelva de Antonio de Haraqueño dos chabalitas muy buenos buen guitarrista y se ha echado un gasto bastante bueno por la próxima me dejo la cámara que la próxima que no pueda ir o dejo la cámara muchísimas gracias por venir recordarle a todo el mundo que el próximo día 27 de este mes que estamos de julio será este pedazo de festividad aquí en San Pedro Alcántara y que todo el mundo será muy bien recibido por estas grandísimas personas y toda la asociación de la Peña Flamenca esta semana el sábado el día el sábado así que el sábado un buen día porque el domingo puede la gente dormir que no irse a la playa a dormir allí tumbadito ahí el nombre de la Peña Flamenca de toda la directiva a vosotros a Televisión San Pedro a Pepe y a Elena que sois un encanto muchísimas gracias damos paso a publicidad volvemos ¡Gracias!